Muy buenas tardes, honorable audiencia de la 990 AM. Bienvenidos a su programa La Verdad Profética, transmitiendo en vivo desde el Metroplex de Dallas, Texas a esta hora de la tarde. A usted que nos sintoniza desde sus automóviles, desde sus hogares o aún desde sus puestos o lugares de trabajo, sean todos bienvenidos al programa de esta ocasión. En esta oportunidad tengo el privilegio y el placer de ser su presentador. Mi nombre es Elvis Monterrosa. Estudiaremos esta tarde un tema muy relevante. Estaremos dando comienzo a una serie de estudios titulados El Misterio de Dios por Ser Consumado. Sí, el misterio de Dios por Ser Consumado. Antes de ir en detalle y tocar ese tema de forma detenida, quiero llevarlos a un pensamiento inspirado en el libro de Lucas capítulo 21, versículo 33 al 36. Lucas capítulo 21, versículo 33 al 36. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, y mucho menos sin ser cumplida, punto por punto, jota por jota, frase por frase. Y mirad por vosotros que vuestro corazón no sea cargado de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Este capítulo 21 del libro de Lucas es paralelo al capítulo 24 del libro de Mateo, las señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, el retorno por segunda ocasión a la tierra. En este capítulo, en su contexto, habla de las señales justamente en el tiempo del fin, tanto en cielo, tierra y mar, de la acechanza de falsos maestros, y especialmente en el cuidado que individualmente hemos de tener como creyentes de Dios, de la palabra de Dios, como pueblo adventista del séptimo día, de no llenarnos de los cuidados de este mundo hasta tal grado que nos veamos involucrados en cada uno de estos asuntos relevantes en el capítulo 21 de Lucas, y sobre todo que tiendan a apartarnos de los caminos de Dios. Mucho cuidado, que seamos llenos de los cuidados de este mundo. Vamos a orar, que los que me acompañen, los que puedan, de rodillas, los que no, acompañenos en el pensamiento, y elevemos nuestra mente hacia el trono de la gracia en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos extiendes esta tarde, Señor, de contar con tu misericordia, y la oportunidad que nos das de llegar a los hogares, a los corazones de nuestros hermanos, y aún aquellos que no son adventistas del séptimo día, que yacen en sintonía de la frecuencia de esta radio, Señor, para presentar verdad presente para hoy, verdad eficaz, verdad viva para hoy. Danos de tu espíritu, danos de tu presencia, Señor, para comprender tu santa palabra y ser conducidos a través de ella, para llegar a la verdadera sabiduría. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Muy bien. Tenemos la oportunidad de considerar la palabra de Dios en este programa, si a usted le gusta escudriñar, estudiar, analizar la palabra de Dios. Si es un estudiante entregado a la palabra de Dios, déjeme decirle que está en el programa correcto. Este es su programa, La Verdad Profética, de esta hora de la tarde. Recuerde, estamos transmitiendo de lunes a jueves, de seis a siete de la tarde, hora de Dallas, Texas. Este es su programa, La Verdad Profética. Nuestro tema, o nuestra serie de temas, comenzando desde el día de hoy, se titula El misterio de Dios por ser consumado. Y nuestro texto clave lo encontramos en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, el versículo 7. Apocalipsis, el capítulo 10, versículo 7. Abran sus Biblias, mis queridos hermanos. Vamos a utilizar la Biblia para estudiar, como dices, ahí es un poquito ahí, un poquito allá, para ser enseñados en ciencia, en doctrina. Porque aún la palabra de Dios es ciencia, es doctrina. Comprende cantidad de materias filosóficas dentro de la palabra de Dios. Capítulo 10, versículo 7 del libro de Apocalipsis. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, la séptima trompeta, por supuesto, El misterio de Dios será consumado. Como él lo anunció a sus siervos los profetas. Sí, el misterio de Dios será consumado. Es allí el título para esta serie de temas. Versículo que tal vez no hemos considerado con detenimiento. Capítulo que tampoco hemos considerado tal vez con detenimiento. Capítulo 10 del libro de Apocalipsis. A muchos que nos gusta la profecía y como pueblo adventista del séptimo día sabemos que somos un pueblo profética y divinamente establecido o inspirado por parte del cielo. Somos un pueblo que nos encanta la profecía porque en ella yace el conocimiento para que el pueblo de Dios no sea descarriado. Es el mapa profético que nos señala justamente de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Pocas veces hemos considerado el capítulo 10 y específicamente el verso 7 de este libro de Apocalipsis. Muchas veces consideramos la escena del juicio, capítulo 4, capítulo 5, las plagas, las trompetas, el tema de los 144.000 en el capítulo 7. O la descripción de la nueva Jerusalén y el retorno de Jesús a la tierra. En esta serie de temas estudiaremos y meditaremos específicamente en este capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Ahí yace nuestro texto y nuestro tema clave para esta serie de estudios. Pero muchas veces, especialmente como pueblo, parece que estamos perdiendo la identidad. Parece que hemos dejado nuestros fundamentos, nuestras doctrinas. Y especialmente los nuevos creyentes no conocen la rica historia de nuestra iglesia. La inspiración hace una advertencia. Como pueblo, debemos de avanzar de verdad en verdad, de doctrina en doctrina, en conocimiento, transformando todo este conocimiento que se nos ha sido revelado en entendimiento, en vida práctica. La inspiración a aquellos que no conocen o que nos hemos olvidado de los fundamentos y hemos dejado de enseñar nuestra historia, hace el siguiente llamado, siempre en el mismo libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 3, libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3, dice, Acuérdate, acuérdate de qué, de qué asunto está hablando acá. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Y guárdalo. No solamente te acuerdas de lo que has recibido y oído, sino que guárdalo. Y arrepiéntete. Pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás o no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Solenles estas palabras. Importantes, relevantes este asunto. Acuérdate de la sana doctrina. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Y no dejes ahí, sino que guárdalo. Arrepiéntete de tu proceder. Como pueblo, muchas veces queremos introducir asuntos que llamen la atención de la gente dentro de nuestra fila, de la feligresía. Y dejamos de lado nuestra rica historia como pueblo. Cómo divinamente, cómo celestialmente, la denominación fue establecida, cómo proféticamente fue establecida. Yo sé que a esta hora de la tarde nos acompañan mayor parte de hermanos miembros de la Iglesia Adventista del séptimo día, nuestra mayor parte de la audiencia. Pero también nos acompañan miembros de otras denominaciones que no están satisfechos con la verdad que hasta este momento tienen. Están buscando un conocimiento. Están buscando una verdad inspirada que satisfaga ese vacío que yace dentro de ellos. Hemos estado considerando a través del tiempo que llevamos transmitiendo con este programa en esta radio. Con mayor relevancia el asunto de la verdad del cuarto ángel o del otro ángel de Apocalipsis 18.1 al 4. Y especialmente bajo la verdad de la justificación por la fe, el mensaje traído en el Congreso de Minneapolis-Minnesota en el año de 1888. Una verdad muy importante, un asunto verdaderamente muy importante. Nosotros en esta serie de temas iremos un poquito atrás a considerar la verdad del mensaje primero, el primer mensaje del segundo y del tercer ángel. Y de esta manera considerar la certidumbre de ese otro ángel, la certidumbre de ese mensaje extra, que tiene mucho que ver con el versículo 7 del capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Para ello, quiero recordar, quiero establecer el fundamento de este estudio, yéndonos hasta el libro de primeros escritos. Primeros escritos, la mayoría de nuestra membresía en la iglesia cuenta con este libro, que es de los libros básicos, de los libros fundamentales de la iglesia. Donde se relatan las primeras visiones de nuestra profeta Helena G. de White. El capítulo es titulado, Una firme plataforma. Ese es el título ahí, en la página 258. El libro de primeros escritos, página 258, titulado, Una firme plataforma. ¿Qué tan importante es nuestra historia como denominación? ¿Qué tan importante es nuestra creencia en los mensajes del primero, segundo y tercer ángel? ¿Qué vitales son estos asuntos? Vamos a considerarlos de tal manera. Verdad presente es lo que el pueblo necesita. Ratificar o dar certidumbre al glorioso futuro que nos espera, de verdad. Vamos al libro de primeros escritos, página 258. Bajo el título, Una firme plataforma. Vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esta compañía. Me fueron mostrados tres escalones. Los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante, hay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. Hay de aquel que se atreva a contradecirlos. Hay de aquel que dé una falsa interpretación a este asunto. Hay de aquel que busca enseñarlos de otra manera y diga que no son asuntos relevantes, que no tienen que ver con nuestra historia y con la verdad para hoy en día. Hay de aquel que no enseñe estos asuntos. La verdadera comprensión, repito, la verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. No es cualquier asunto. No es cualquier asunto que ya está escrito en la palabra de Dios y la pasamos como cualquier cosa vacía. No, es de importancia vital y especialmente para el pueblo de Dios y todo aquel que dice creer en las doctrinas y fundamentos de la denominación adventista del setimonía, comprender estos mensajes. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. ¡Wow! ¿Usted quiere vida eterna? ¿No quiere ser sorprendido en el día cuando el Señor se manifieste como ladrón en la noche? Pues busquemos comprender a cabalidad la importancia de estos mensajes. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. Dios había probado la fe del pueblo de Dios. Mediante el surgimiento del mensaje del primer ángel ya iremos a fondo con este asunto. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Algunas subieron inmediatamente a ella con regocijo. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se hiciesen mejoras. Entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada. Pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesasen sus quejas porque Dios era el artífice maestro y ellos estaban combatiendo contra él. No estaban combatiendo contra los que habían creído. No estaban combatiendo contra el cuerpo organizado. No estaban combatiendo contra la feligresía. No. Estaban peleando. Estaban criticando la orden de Dios. ¿Cómo se hace esto? Esto aconteció específicamente después de la ordenación del mensaje del tercer ángel y los que quedaron después de lo que aconteció en cuanto a los mensajes del primero y segundo ángel en la decepción del asunto relevante a la purificación del santuario. Pero esto pasa incluso hoy en día. Hay muchos que se atreven a criticar los fundamentos de la denominación. Hay muchos que ni tan siquiera enseñan los fundamentos de la denominación, sino que presentan una clase de doctrina que no tiene nada que ver con nosotros como pueblo. Estos se vayan peleando no contra un cuerpo religioso, sino contra Dios mismo. Relataban la obra maravillosa hecha por Dios, que los había conducido a la plataforma firme, y al unísono, una sola voz, alzaban los ojos al cielo y con voz fuerte glorificaban a Dios. Esto afectaba a algunos de los que se habían quejado y dejado la plataforma, y estos con aspecto humilde volvían a subir a ella. Algunos, no todos, volvían y retornaban a ella. Muchas veces nos preguntamos por qué de la gran mayoría que viene a nuestras puertas como iglesia, abandonan inmediatamente nuestras filas. No hay una solidificación en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. No hay un aumento escalón por escalón y grada de lo que es el plan de Dios. Sabemos que Dios tiene un plan evangélico trazado, y yo lo encontramos en el capítulo 20 del libro de Mateo, la viña o la parábola de la viña. Nosotros como pueblo, ¿en qué parte de la profecía aparecemos? ¿En qué parte de la escritura estamos predestinados a la existencia como movimiento adventista del séptimo día? Porque la inspiración, acabamos de leer, ha conducido a través de toda la historia a su pueblo hasta estas instancias, hasta el tiempo en que existe la iglesia adventista del séptimo día, el pueblo verdadero de Dios. ¿Qué importantes son los mensajes de los tres ángeles? ¿Y dónde se encuentran? Porque muchos no saben dónde se encuentran este asunto, incluso aún dentro de nuestros propios linderos de la denominación. Quiero que me acompañen al capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, en versículo 6 al 12. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 12, dice de la siguiente manera. Y otro ángel le siguió diciendo, verso 8. Ha caído, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Verso 9. Y el tercer ángel nos siguió diciendo, en alta voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni día ni noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí, verso 12, capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y qué está acá, plasmado, en estos tres mensajes? La paciencia de los santos, el conocimiento, la certidumbre, la verdad del pueblo de Dios. ¿Y cómo lo llaman? La paciencia de los santos. ¿Quiénes son específicamente ese pueblo? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el capítulo 19, versículo 10 de este mismo libro de Apocalipsis, dice que la fe de Jesús es, ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. Así como pueblo, verdaderamente encontramos que la inspiración aprueba nuestra denominación, llamándola el pueblo que guarda los mandamientos y que además cuenta con el espíritu de la profecía a través de esta grande enciclopedia. Un gran legado dado a nosotros como denominación por parte de Dios a través de nuestra profeta Elena G. de White, los escritos del espíritu de profecía. Pero, ¿qué quiere enseñar Juan el revelador o qué le dio Dios a Juan en estos tres mensajes? ¿Qué representa? ¿Quiénes son esos ángeles? ¿A quién representan esos ángeles? Quiero que me acompañen a parte misma de la enciclopedia del espíritu de profecía a la cita de Review in Herald o Revista El Heraldo, Review in Herald, 13 de octubre de 1904. Review in Herald, 13 de octubre de 1904. Dice, en el capítulo 14 del Apocalipsis, específicamente los versículos 6 al 12, es del más profundo interés. Pronto será comprendido en todos sus alcances y los mensajes dados a Juan el revelador serán repetidos con claridad. Cristo, Cristo viene por segunda vez con poder para salvación. Cristo ha enviado los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero para preparar a los seres humanos para dicho acontecimiento. Estos ángeles representan a quienes? Estos ángeles representan a los que reciben la verdad y presentan el evangelio al mundo entero con poder. ¿Son ángeles del cielo? ¿Son ángeles con alas, ángeles no caídos? Dicen que no, esto representa a aquellos agentes a los cuales les he conferido y dado un mensaje para, en primera instancia, revelarlo al pueblo y de ahí al mundo entero. La cita fue Review in Herald, o Revista El Heraldo, 13 de octubre de 1904. Para una explicación profunda, como denominación, la mayoría tenemos conocimiento al respecto de este asunto, pero para quienes nunca lo han considerado con detenimiento, pueden adquirir el libro Primeros Escritos y encontraron una explicación detenida con citas bíblicas y interpretación profética por parte de nuestra mensajera Elena G. de White. En el libro Primeros Escritos, el mensaje del primer ángel, página 232, el mensaje del segundo ángel, página 237, y el mensaje del tercer ángel, página 254. Nuestro tema, o nuestra serie de temas, basadas en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, que es en detalle lo que aconteció en respecto con los mensajes del primero y segundo ángel. Quiero que me acompañen nuevamente, o retroalimentamos este asunto, leyendo otra vez el capítulo 14 de Apocalipsis, específicamente los versículos 6, 7, y luego el 8. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, y también el verso 8. Y di otro ángel volar en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación y tribu, y lengua y pueblo. Subraya este asunto acá. El que específicamente. El alcance de la predicación de este mensaje. A toda, todo, la palabra todo es completo. A toda tribu, lengua y pueblo. A toda la tierra. Diciendo en alta voz. Temed a Dios y dadle la gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorada a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Como denominación, conocemos el cumplimiento de tal asunto. Pero bajo la inspiración, analicemos la cita correspondiente del espíritu de profecía relevante a los versos 6 y 7 del capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Vamos al libro El Conflicto de los Siglos, famosísimo. El Conflicto de los Siglos. Muy recomendado este libro, mis queridos hermanos. El capítulo 21, para quienes usan las herramientas electrónicas. El capítulo 21, porque esto ya está al alcance, incluso en la tecnología, mis queridos hermanos, a través de las apps, usted puede descargar en su aparato electrónico esta gran enciclopedia del espíritu de profecía. El capítulo 21, titulado Un gran despertar religioso, para quienes usamos los libros antiguos, es la página 404 del Conflicto de los Siglos. El Conflicto de los Siglos, página 404. Un gran despertar religioso. En la profecía del primer mensaje angelical, en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, se predice un gran despertamiento religioso, bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciar a los que habitan sobre la tierra, y a cada nación, tribu, lengua y pueblo, a gran voz. ¿Qué significa que esto sea proclamado a gran voz? Todo esto tiene un significado muy importante, que muy pocas veces tomamos en consideración. Proclaman el mensaje, Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 y 7. Las circunstancias de que se diga que es un ángel el heraldo de esta advertencia no deja de ser significativa. La divina sabiduría tuvo a bien representar el carácter augusto de la obra que el mensaje había de cumplir, y el poder y gloria que debían acompañarlo, por la pureza y la gloria, y aún incluso el mismo poder del mensajero celestial. Y el vuelo del ángel en medio del cielo, la gran voz con la que iba a dar la amonestación y su promulgación a todos los que habitan la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo, evidencian la rapidez y extensión universal del movimiento. Si ustedes denotan en el claro escudriñamiento de los tres mensajes angelicales del capítulo 14, versículo 6 al 12, es la descripción del primer mensaje la que se denota diciendo en alta voz. ¿Por qué? Porque denota específicamente la peculiaridad de este mensaje que habría de abarcar a todo el mundo en rápida sucesión. Ya consideramos ese asunto. Vamos empezando con este tema, una serie de estudios titulado El misterio de Dios por ser consumado. Recuerde, este es su programa, La Verdad Profética, a esta hora de la tarde, transmitiendo de 6 a 7. Si usted nos quiere contactar y ver muchos otros temas al respecto de la doctrina adventista del séptimo día, puede ir a nuestra página web en internet laverdadprofetica.com o nos puede mandar un mensaje de texto o hacer una llamada al teléfono 214-205-5904. También usted lo puede escuchar en el spot publicitario en este programa de la radio. Muy bien, retornamos al conflicto de los siglos, página 404. El mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del Evangelio Eterno. Otra palabra muy importante ahí. ¿Forma parte de qué? Del Evangelio Eterno. ¿Qué significan las palabras Evangelio Eterno? ¿Acaso la verdad presentada por parte de Moisés en tiempo del movimiento del Éxodo no fue parte del Evangelio Eterno? ¿Acaso la verdad presentada en tiempo de la iglesia primitiva o apostólica con los discípulos no formaba parte del Evangelio Eterno? ¿Acaso la verdad presentada por los reformadores Martín Otero, Knox, Campbell, Wesley no formaba parte del Evangelio Eterno? ¿Por qué específicamente el mensaje del primer ángel del capítulo 14 del libro de Apocalipsis dice que compone o es parte del Evangelio Eterno? Consideremos ese asunto de manera muy importante. Forma parte del Evangelio Eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos. Acá está la explicación. Pero en este mensaje o este mensaje es parte del Evangelio que sólo podía ser proclamado en los últimos días. Pues sólo entonces podía ser verdad que la hora del juicio habría llegado. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que lleva al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días debía Daniel cerrarla y sellarla. Y muchos siguen proclamando hasta hoy día que el libro de Daniel está sellado, especialmente las denominaciones fuera o ajenas a la doctrina adventista del séptimo día. Debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio basado en el cumplimiento de estas profecías no podía ser proclamada antes de que llegase a aquel tiempo. Pero el tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Daniel capítulo 12 versículo 4. El asunto de que esta verdad del mensaje primero y segundo y tercer ángel formen parte del evangelio eterno denota que debe ser predicado específicamente en un tiempo de la historia de esta tierra y especialmente en los últimos días. Pero ¿cómo sabemos que estamos viviendo en los últimos días? Daniel presenta las características. Versículo 4 del capítulo 12 dice que el tiempo del fin será inminente o estará ante nosotros cuando la ciencia aumente en todos los sentidos. Se preguntará usted o dudará usted hermano adventista del séptimo día que estamos viviendo en la finalización de la historia de esta tierra en el último tiempo. Es inminente el cumplimiento de estos asuntos. El seño del libro de Daniel ha sido quitado si no acompáñenme con la lectura. Estoy leyendo Conflicto de los Siglos página 405 ahora. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. Ese día dijo no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicense capítulo 2 versículo 3 parte de la profecía que nos encanta lo que aconteció con el establecimiento del papado en el año 508 y el tiempo titulado la edad media en el asunto de los 160 días otra profecía a considerar con detalle. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor el hombre de pecado que también es llamado misterio de iniquidad hijo de perdición y el iniquo representa al papado el cual como está predicho en las profecías conservaría su supremacía durante 1260 años ¿fue esto cierto? Sí si usted busca en la historia y en los mismos escritos del espíritu de profecía el papado predominó desde el año 538 hasta 1798 justamente 1160 años imponiendo sus interpretaciones o su voz como palabra de Dios sabemos que han actuado siempre la denominación católica bajo tradiciones de la iglesia romana más no inspirados por parte de Dios este periodo terminó en 1798 la venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798 ¿qué es este asunto de la dispensación cristiana? o sea el tiempo que prevaleció en la iglesia cristiana apostólica primitiva desde la muerte de Cristo Jesús desde el 33 34 después de Cristo hasta 1798 el pueblo de Dios fue identificado como la iglesia apostólica o la iglesia cristiana sólo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo y caracterizar sobre todo a quienes proclamaran tal verdad como el pueblo verdadero de Dios solamente después de esa fecha podía ser predicada el retorno o la segunda venida de Cristo no antes no antes no durante el tiempo la dispensación cristiana vemos que el mismo apóstol Pablo no predicó tal asunto sino que lo establece para un tiempo después semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados San Pablo como lo hemos visto no lo predicó predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano los reformadores no lo proclamaron tampoco Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido dessellado o sea el seño ha sido retirado ha sido quitado y ahora es que un libro abierto la ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano wow no sabía usted tal asunto querido hermano esto es verdad presente aunque este día estamos llenos un poquito atrás en la historia porque son nuestra plataforma el completo comprendimiento comprensión del mensaje de los tres ángeles es de importancia vital para el pueblo de Dios hasta tal grado que esto determina el poder escoger la sana doctrina y por ello llegarnos a la justicia de Cristo para ser abarcados por su gracia y en pocas palabras la salvación mis queridos hermanos desempolve esa enciclopedia del espíritu de la profecía tome notas agarra una libreta nueva y comienza a escribir siempre en este programa instamos papel y pluma en mano justamente a las 6 de la tarde de lunes a jueves porque viene su programa la verdad profética y acá se escudriña se estudia y se va a fondo en cuanto a los asuntos relevantes a la doctrina adventista del séptimo día muy bien el mensaje del juicio el mensaje de la purificación del santuario no podía ser predicado en la dispensación cristiana abarcante de la muerte de Cristo Jesús y el establecimiento de la iglesia judío cristiana o la iglesia primitiva apostólica no fue predicado tal mensaje por ninguno de los discípulos hasta 1798 ni aún los mismos reformadores ni Martín Lutero lo predicó tal sino que incluso Martín Lutero que abarcó su dispensación o su tiempo de predicación y reforma de cerca de los años 1500 o 1508 en adelante predijo el inicio del juicio para 300 años después de su época si usted suma a 1500 300 años llega a los 1800 justamente el tiempo de la predicación del mensaje del primer ángel usted continúa leyendo este capítulo del libro de el conflicto de los siglos se encontrará una explicación detallada de cómo el señor utilizó a Guillermo Miller para revelar la verdad del primer ángel muchos hermanos o muchos creyentes no adventistas nos critican y nos relacionan con el asunto o el chasco mismo que pasó Guillermo Miller ¿cierto? fue un asunto de fe fue una prueba que Dios estableció ante los que estaban examinando esta verdad dirán hermanos son sus palabras claro que no vamos a analizar la inspiración la inspiración aprueba tal asunto y eso lo encontramos en el capítulo 10 versículo 1 al 7 libro de Apocalipsis regresamos regresamos a la base de nuestro estudio a considerar después de haber visto un poco de historia respecto del mensaje del primer ángel y la importancia de él retornamos ahora al libro de Apocalipsis específicamente el capítulo 10 los versículos 1 al 7 quiero que me acompañen en la lectura de esos 7 versículos vamos a considerar todo el capítulo esta es una serie de 4 temas de lunes a jueves esperamos abarcarla este tema no se pierda mañana la continuidad necesitamos establecer de donde venimos donde estamos y hacia donde vamos capítulo 10 del libro de Apocalipsis el libro de Apocalipsis el capítulo 10 los versículos 1 al 7 rezan de la siguiente manera y vi otro ángel fuerte descender del cielo envuelto en una nube y un arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego y tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó con gran voz como cuando un león ruge y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía dice Juan el revelador sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas y muchos hermanos dentro de la denominación dicen que no hay más verdad por ser revelada que nos debemos de quedar hasta la mensaje del tercer ángel y dicen que no hay más luz y aún aquí dice que hay verdad todavía por ser revelada lo expresa Juan el revelador verso 5 y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más que tiempo no sería más este es el meoño del asunto de nuestro estudio esta serie de temas que tiempo se refiere acá que no sería más el que reza a continuación del verso 7 dice pero en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas que misterio habla acá parece haber muchos misterios dentro de la palabra de Dios a muchos les intriga el asunto del misterio en la presencia física y espiritual del Padre del Hijo y del Espíritu Santo a otros les intriga el asunto el misterio con respecto a la vida en otros mundos o si nos encontramos solo en nuestro sistema solar o en la entera galaxia en cuanto a la vida extraterrestre a otros les intriga los asuntos a la completa comprensión del sistema la creación que nuestra mente no alcanza a comprender nuestra mente infinita no alcanza a comprender estos asuntos con relevancia aunque podemos considerarlos en detalle detenidamente en otra ocasión a qué misterio de Dios está a punto de consumarse acá justamente al tocar de la séptima trompeta no buscando imponer imposición porque no soy nadie para interpretar las escrituras y sabemos que las escrituras no son de interpretación privada voy al auxilio de la escritura en el comentario bíblico adventista el comentario bíblico adventista el tomo inspirado que es el 7a que fue escrito por la hermana Helena G. de White sabemos que hay ocho tomos del comentario bíblico adventista diferentes escritores el único escrito y aprobado específicamente y tomando las porciones que la hermana White creía que eran correctas de cada uno de ellos es el tomo 7a del comentario bíblico adventista página 412 tocando tocante en cuanto al asunto del capítulo 10 del libro Apocalipsis y la explicación de los primeros 7 versículos acompáñenme repito comentario bíblico adventista 7a página 412 una persona que es nada más y nada menos que Cristo en cuanto al ángel que expresa las palabras del capítulo 10 el ángel poderoso que instruyó a Juan era nada más ni nada menos que Cristo cuando colocó su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra el conflicto se ha intensificado y agudizado de una época a otra y seguirá intensificándose hasta las escenas finales cuando la obra magistral de los poderes de las tinieblas llegará al máximo Satanás junto con los hombres impíos engañarán a todo el mundo y a las iglesias que no reciban el amor de la verdad pero el ángel poderoso exige atención clama en alta voz como el mensaje del primer ángel en el versículo 6 del capítulo 14 de Apocalipsis debe mostrar el poder y la autoridad de su voz a aquellos que se han unido con Satanás para oponerse a la verdad el tiempo avanzado está por combinar el servicio o en el tiempo del programa de este día voy a continuar en la lectura tratando de abarcar todo lo correspondiente a la explicación del capítulo 10 los 7 versículos del libro de Apocalipsis en cuanto a la interpretación de la hermana White sigue diciendo después que los 7 truenos emitieron sus voces se le ordenó a Juan como a Daniel recuerden que a Daniel también se le ordenó lo leímos en conflicto de los siglos se guiar la palabra de la profecía desde que los 7 truenos emitieron sus voces se le ordenó a Juan como a Daniel también con respecto al librito se le ordenó a las cosas que los 7 truenos han dicho estas cosas se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo wow y los hermanos en la iglesia siguen diciendo que no hay más luz por favor queridos hermanos la luz es constante está siempre avanzando nunca debemos decir nos hemos quedado hasta acá ya no hay más luz por ser revelada eso fue lo que pasó en 1888 por tener esas ideas preconcebidas por pensar de tal manera fue que rechazaron la verdad que vino acerca de la justificación por fe que era una primera fase luego habría de conducirnos a mucha más verdad revelada en cuanto a profecías aún sin cumplimiento Daniel recibirá su heredad al fin de los días dice Juan ve el librito al cual han quitado los seños de esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero y del segundo wow y aún del tercer ángel la apertura del librito en el mensaje en relación con el tiempo donde se encontraban ya escritas las verdades de la proclamación del mensaje de los tres ángeles desde el antiguo testamento desde Daniel los libros de Daniel y Apocalipsis son uno el primero es una profecía el otro una revelación uno es un libro sellado el otro un libro abierto Juan escuchó los misterios que pronunciaron los truenos pero se le ordenó que no los escribiera la luz especial en cuanto a estos truenos que se le dio a Juan expresada en los siete truenos era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes del primero y segundo ángel no era lo mejor para la gente conocer esos eventos porque su fe debe necesariamente ser probada posiblemente estaba ahí explicado el asunto por el cual Miller parece haberse equivocado en cuanto a la predicción del evento no en la progencia sino en la predicción del evento aún mismo la inspiración dice que eso fue por parte de Dios en el primer escrito la expresa de tal manera el plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados pero no había de revenarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica esto se representa por medio del mensaje o del ángel que estaba parado con un pie en el mar proclamando con su solemne juramento que el tiempo no sería más este tiempo que el ángel declara con un solemne juramento no es el fin de la historia del mundo ni del tiempo de la gracia sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro señor es decir la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido o sea fechas ok después de este lapso que ahora abarca desde 1840 1842 a 1844 no se puede no se puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético el cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844 si hasta ese tiempo profético ya sean las 2300 tardes y mañanas o los 1335 días bienaventurado el que vive hasta los 1335 días dice el libro de Daniel capítulo 12 si quiere decir que en cuanto al tiempo no sería más específicamente a profecías con fecha acabasen todas o se acabaron en 1844 así que usted no ande creyendo verdades enseñadas por ciertas personas allá afuera me dice que el señor retorna en determinada fecha no hay más profecías con fecha estipulada no son palabras mías es el espíritu de profecía que nos está diciendo la posición del ángel un pie sobre el mar y otro sobre la tierra significa la extensión de la proclamación del mensaje cruzarán los anchos océanos y será proclamado en otros países en todo el mundo la comprensión de la verdad la alegre recepción del mensaje están representadas por el acto de devorar el librito la verdad en cuanto al advenimiento de nuestro señor era o es un precioso mensaje para nuestra alma hermanos si usted no quiere comprender no quiere estudiar profecía no quiere estudiar doctrinas fundamentales de la iglesia adventista el séptimo día porque dice me es muy dificultoso me duele la cabeza es muy aburrido usted lo considera de esa manera porque aquí estoy así tan claro y transparente que es fácil comprender su interpretación el librito de Daniel leemos o el librito del capítulo 10 del libro de Apocalipsis en pocas palabras es el libro de Daniel donde yacen las verdades del mensaje del primero segundo y tercer ángel desde ya desde Daniel yacen esas verdades reveladas hasta Apocalipsis capítulo 14 y ahora en detalle el versículo 10 del libro de Apocalipsis usted no sabía que el capítulo 10 perdón del libro de Apocalipsis era en relación con el mensaje del primero y segundo ángel del capítulo 14 y se encontrará también en el capítulo 10 la predicción y fundamento de la iglesia adventista del séptimo día eso vamos a considerarlo durante esta semana vea dice la inspiración que ese ángel portentoso con alta voz es representante de Cristo Jesús el que se pare con un pie en tierra y con otro en mar representa el que habría de abarcar el globo terráqueo la página 493 del conflicto de los siglos da un significado a los símbolos tierra y mar dice que el mar representa el mundo belicoso antiguo los otros cuatro continentes antiguos y la tierra es representativo del mundo occidental el mundo o el continente americano repito para que vean que esto no son palabras mías conflicto de los siglos página 493 usted puede ir y considerarlo en detalle este mensaje del primer ángel había de ser proclamado en alta voz lo que evidencia el tiempo la rapidez cuánto tiempo llevó a predicar a Miller este mensaje del primero y segundo ángel cuando comenzó a predicar a Miller 1833 cuando terminó de predicar 1844 cuántos años son 11 años y como movimiento adventista del séptimo día tenemos de existencia ya casi para diciembre de este año 171 años y no hemos abarcado prácticamente una ínfima parte de lo que es la población de este mundo entero y vean que poder la del mensaje del primer ángel en 11 años fue abarcado no todo Estados Unidos únicamente sino el mundo entero porque la profecía sí lo denotaba el tiempo avanzado leo la última parte porque estamos por cerrar nuestro programa de esta ocasión invitados para mañana continuamos con esta serie de temas hermanos pasen la voz busquemos abarcar a nuestra mayor parte en la denominación regresemos recordemos lo que hemos hoy es lo que se nos ha sido dado lo que hemos oído y guardémoslo volvamos a los fundamentos antiguos regresemos a los hitos antiguos hermanos dice la dispensación evangélica es el último periodo de gracia que será concedido a los hombres los que viven bajo esta dispensación de prueba y examen y sin embargo no son inducidos a arrepentirse y a obedecer perecerán con los desleales no hay una segunda prueba el evangelio que debe ser predicado a todas las naciones tribu lengua y a todos los pueblos presenta la verdad en líneas claras que muestran que la obediencia es la condición para obtener la vida eterna que cosa la obediencia más yo quiero asumir en mis pecados el manto de justicia de Cristo Jesús cobre mis pecados no hermanos por favor la obediencia la paciencia de los santos se encuentra en obedecer los mandamientos y los que tienen el espíritu de Jesús el espíritu de profecía Cristo imparte su justicia a aquellos que le permiten que quite sus pecados no que vivan con sus pecados sino que nos quite tenemos con Cristo una deuda por la gracia que nos hace completos en él maravilloso maravilloso mis queridos hermanos mañana continuamos con esta serie de temas vamos a terminar ahora con una oración nos extendemos en la explicación de este asunto llegaremos a la consideración del mensaje del primer a la explicación completa del mensaje del primer ángel nos extenderemos hasta el segundo llegaremos a la verdad actual del tercero y tocaremos por supuesto lo relevante a la verdad extra el otro ángel de apocalipsis 18 1 a 4 vamos a finalizar con una oración amantísimo padre celestial que tu morada es en las alturas de los cielos agradecemos este señor la oportunidad que nos diste de poder transmitir y los medios que brinda señor para poder transmitir y llegar a nuestros hermanos esperemos que esto sea de bendición para quienes escuchan señor y podamos volver a nuestro fundamento podamos cumplir lo que dice apocalipsis 3 3 recuerda lo que se te ha sido dado lo que has oído y guárdalo señor en los púlpitos modernos parece verse perdido la identidad adventista del séptimo día por lo que hacemos acá señor levantando ese estandarte como nunca una bendición para todos los que nos escucharon y si nos concede vida nos encontramos el día de mañana amén muy buenas tardes a todos muy invitados son para el día de mañana recuerde este fue su programa la verdad profética para más temas o serie de temas al respecto de la doctrina adventista del séptimo día usted puede ir a laverdadprofetica.com o llamarnos o mandarnos un texto al número 214 205 5904 bendiciones para todos 215 215 227 237 237 237 248 227 238 248 248 249 258 258 259 259 276